Bienvenidos a la lección 4.4, funcionamiento de Mendeley para la elaboración de referencias bibliográficas. En esta lección veremos las herramientas básicas del gestor Mendeley para elaborar nuestras referencias bibliográficas. El programa Mendeley Desktop nos permite gestionar y organizar nuestras referencias bibliográficas y para ello podremos añadir documentos, revisar los documentos añadidos, editar referencias, reordenar las referencias en carpetas o subcarpetas, exportar las referencias bibliográficas en distintos formatos, entre otras cosas. En Mendeley hay tres formas de añadir nuevos documentos, usando el Web Importer, usando el Drag & Drop y agregando las referencias de forma manual. La función Web Importer la vimos en profundidad en la lección 4.3. Para importar documentos con la función Drag & Drop es importante posicionarse en la carpeta donde querramos hacer esta importación. Luego seleccionaremos el o los documentos y los arrastraremos y soltaremos en el centro del programa. Para añadir un documento de manera manual debemos hacer clic en Insertar y seleccionar la opción Add Entry Manually. Aparecerá una ventana emergente donde podremos añadir la información de la referencia que querramos citar. Las referencias de la biblioteca que tiene adjunto el archivo de formato PDF pueden también ser revisadas haciendo doble clic sobre la misma. De esta manera podremos leer el documento, resaltar y hacer anotaciones. También podemos editar la información de la referencia. Para ello seleccionaremos las referencias en cuestión y en el panel lateral derecho seleccionaremos la información que querramos modificar, por ejemplo el título, los autores o cualquier otra información. Para una buena gestión de los documentos es recomendable tenerlos organizados, por ejemplo por temas, proyectos o de alguna otra manera. Mendeley tiene una función que nos permite crear carpetas. En el menú lateral izquierdo seleccionaremos Create y luego introduciremos el nombre de la carpeta que vayamos a crear. La carpeta podemos ordenarla e introducirla dentro de otras carpetas creando de esta manera una subcarpeta. Para agregar los documentos en las carpetas los vamos a seleccionar y arrastrar desde la biblioteca central. Es importante tener en cuenta que un mismo documento puede agregarse a distintas carpetas. Una vez tenemos todos los documentos que necesitamos para crear nuestro listado de referencias debemos definir el estilo con el que queremos sacar nuestra referencia. Para ello iremos a View Citation Style y elegiremos el formato de referencia que querramos utilizar. Por ejemplo podemos elegir APA séptima edición. Una vez tengamos elegido este formato debemos seleccionar los documentos. Luego iremos a Edit, Copy as Format Citation y con la bibliografía ya copiada sólo nos queda abrir nuestro editor de texto y pegar la información copiada. Con esto terminamos la lección 4.4 donde hemos visto cómo usar el programa de gestión Mendeley y cómo generar nuestro listado de referencias. Esperamos que todo lo que te hemos explicado a lo largo del curso te sea de utilidad. Nos vemos.